Nuestra siguiente conferencia está a cargo del doctor Santiago Levy a quien invitó a subir al escenario junto con el doctor Ricardo Pino y el doctor Omar Aguapara Muchas gracias Guillermo A continuación el doctor Santiago Levy presentará la conferencia Crecimiento Económico y Protección Social en América Latina Santiago Levy es fellow no residente de la Global Economy and Development Program at Brookings Previamente fue presidente de la Asociación Económica de Latinoamérica y el Caribe así como vicepresidente de sectores y conocimiento en el Banco Interamericano de Desarrollo Entre 1994 y el 2000 fue viceministro de Finanzas y Crédito Público de México y el principal arquitecto de Progresa Oportunidades Programa de incentivos basado en salud, nutrición y educación dirigido a los sectores pobres Ha sido director general del Instituto de Seguridad Social Mexicano, presidente de la Comisión Federal de Competencia Director de Desregulación en el Ministerio de Industria y Comercio y profesor asociado en Economía en la Universidad de Boston. Obtuvo el primer puesto en el Premio de Investigación en Economía otorgado por el Banco Nacional de México por su artículo Poverty in Mexico y el primer puesto en el Latin American Economics Prize otorgado por el trimestre económico. Ha publicado seis libros, veinticuatro artículos en revistas académicas y veinte capítulos relativos al crecimiento económico y productividad, política social, informabilidad, educación, presupuesto y política de impuestos, entre otros temas de interés. Su último libro, Under Rewarded Efforts, the Elusive Quest for Prosperity in Mexico, fue publicado en el dos mil dieciocho por el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, nos acompaña en este panel el doctor Ricardo Pino, director académico de la Escuela de Postgrado UPC. El doctor Pino es doctor en Administración Estratégica de Empresas y por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee además estudios de especialización en el MIT y HBS. Ha sido viceministro de prestaciones y aseguramiento en salud, gerente general en Celleza, profesor y directivo en Centrum PUC. Bienvenidos entonces a este panel. A continuación, invito al escenario al doctor Santiago Ley. ¿Puedo utilizar estos botones con el flechito? O, si no, con el pasador. ¿Puedo seguir? Listo. Bueno, buenos días a todos. Este, en primer lugar, empiezo con un agradecimiento a la UPC por estas y también un agradecimiento por la invitación a poder estar ya la conmigo. Se me había olvidado cuánto frío así en Lima. Desde antes de COVID que no venía para acá. Cuando trabajaba en el BID me tocaba venir muy seguido, pero hacía tiempo que no estaba, así que realmente un placer estar en la mente con ustedes. Lo que yo quiero hacer es compartir con ustedes algunas reflexiones y de alguna manera mucho del trabajo que yo he venido haciendo en los últimos años. No sé si esto está funcionando. No. ¿Dónde es esta? ¿Algo estoy diciendo mal? Si no utilizamos nomás las flechitas de aquí. Pero tampoco. A ver. A ver, por favor. Ya está. Ah, ya. ¿Listo? Perdón. ¿Ya está? Sí. La reflexión que quiero compartir con ustedes está un poco motivada por si vemos qué ha pasado en nuestra región en las últimas tres décadas. La verdad que tenemos motivos profundos para preocuparnos. Salimos de la década de los ochentas, la mayor parte de ustedes probablemente no se acuerda de eso. Fue una época de inmensa estabilidad. Aquí en Perú tuvieron un problema tremendo durante el primer gobierno de Alan García, pero fue en general en toda América Latina, crisis de evaluaciones, hiperinflaciones, etcétera, etcétera. Después de eso, a principios de los noventas, la región empezó a arreglar la macro y logramos la estabilidad macroeconómica, no en todos lados, Argentina no, pero en casi todos lados sí. Pensamos que lo que tenía que hacer es invertir en capital humano, entonces grandes esfuerzos en educación y que había que, para lograr la inclusión social, la igualdad y combatir la pobreza, aumentar el gasto en protección social. Y si ustedes hablaban con un economista hace tres décadas y le preguntaban qué es lo que hay que hacer, decían lo que hay que hacer lo que está en las primeras tres líneas, hay que estabilizar la economía, invertir en educación y aumentar el gasto social para generar inclusión social. Y tres décadas después, la pobreza sí cayó, pero si comparan el nivel de pobreza en América Latina corregido por seguir su per cápita, es una región todavía pobre, con alta pobreza, relativo a lo que debería tener. La desigualdad cayó bastante menos y dependiendo de qué datos usen, hasta ni siquiera cayó. Y el crecimiento ha sido sumamente lento, pero es un poco un outlier. En general, la región ha sido una región que ha crecido poco, fundamentalmente porque la productividad en la región ha estado en estancar. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerme es, y es lo que he venido pensando en los últimos diez años, ¿qué papel juega la protección social en estos resultados tan desafortunados? Lo que voy a hacer es, voy a hacer exactamente lo opuesto de lo que hacen la mayor parte de los economistas hoy en día, que es agarrar un problema muy puntual y hacer un trabajo econométrico muy cuidadoso, en donde trata de identificar con precisión, con un diferencias en diferencias, o con alguna técnica econométrica, el impacto de esta política en estado de aquí. Lo que yo voy a tratar de hacer es tratar de ver el bosque completo, en vez de ver arbolitos individuales, y la pregunta que me quiero hacer es, ¿cómo diferentes pedacitos, como si diferentes arbolitos, generan un bosque, y en qué medida ese bosque interactúa con otras políticas públicas? Y quiero ver a la protección social desde dos ángulos. El ángulo donde típicamente se ve que es, ¿cuál es el impacto de las políticas de protección social sobre la pobreza, la desigualdad, ta, ta, ta? Pero también quiero ver, ¿cuál es el impacto de este conjunto de políticas sobre la productividad, que es una parte de la ecuación que generalmente la gente no ve? Diez minutos de... ...de algunos resultados, ¿ok? Piensen... Ignoren la macro, ignoren la macro, supongo que la macro está bien, entonces no hablamos de políticas tipo de cambio, la política pública. ¿En qué ámbito se desarrolla la política pública que incide en el bienestar de todos nosotros? Un primer ámbito es todo el conjunto de leyes, reglamentos, instituciones que regulan cómo los trabajadores y las empresas se vinculan unos con los otros. Son lo que se llaman los programas de seguridad, seguridad, de muerte, etcétera, etcétera. Las regulaciones sobre el salón del empleo, cuándo las empresas pueden despedir a los trabajadores, cuándo no los pueden despedir, las regulaciones sobre el salario mínimo, cuánto les tienen que pagar o no. En muchos países, programas de salud, de pensiones, que no pasan por la relación entre la empresa y el trabajador. En el caso peruano, por ejemplo, en el primer grupo de políticas tengo a lo que sería E-Salud, por ejemplo, o el sistema de pensiones, en donde las pensiones y la salud están intermediadas por la empresa y el trabajador, pero tienen también programas de salud que no están intermediadas por la relación entre la empresa y el trabajador, por ejemplo, el sistema interno de salud, SUSIS. Ese es un conjunto de políticas públicas. Una gran parte de la protección social está emitida, los programas de salud, los programas de pensiones, el salario mínimo, la protección contra los trabajadores contra el desempleo, si hay seguro de desempleo o no, en Perú no tiene, en otros países sí tiene. Segundo gran ámbito de la política pública es la política impositiva y de transferencias. Los impuestos sobre la renta a las personas, los impuestos sobre la renta a las empresas, los impuestos sobre el valor agregado, en algunos casos sustituidos por regímenes impositivos especiales, de los cuales, por cierto, Perú es el campeón latinoamericano. Y voy a regresar sobre ese punto más adelante. Pero hay todo un conjunto que dice cómo el Estado graba a las personas, graba a las corporaciones, en función de sus ingresos, qué hacen, qué no hacen, etcétera. Y el tercer ámbito de políticas públicas va a ser el ámbito de las instituciones de mercado que regulan los mercados. Si hay comercio exterior libre, si no hay comercio exterior libre, si hay una política de competencia, si hay políticas de promoción de la inversión extranjera, políticas de regulación de mercados, políticas de innovación. Son tres grandes ámbitos de las políticas públicas y la mayor parte de la política de protección social está en los primeros dos ámbitos. Todo el conjunto de programas de salud, pensiones, o en el segundo ámbito, las transferencias, por ejemplo, los programas de transferencia acondicionada, ustedes tienen uno aquí que se llama Juntos, casi todos los países de América Latina tienen alguna vertiente de eso. Si juntan todos esos ámbitos de la política pública, los junto yo en algo que llamo E, el entorno económico, que es como una agregación de todos los mapeos de las políticas públicas, y es de alguna manera las reglas del juego. Es un conjunto muy complejo. Hay una gran cantidad de instituciones detrás de ellos. Las instituciones que cobran impuestos, que dan servicios públicos, es todo el aparato del Estado que regula la vida económica y social de los ciudadanos, ese es el entorno social. Y son las reglas del juego en las cuales los peruanos se desempeñan, y los argentinos, y los mexicanos. En ese entorno, cada país es diferente, supónganse que hay individuos, personas, de I1 a I1, AIN, que tienen capital humano, cada uno de ellos, H1, HN, algunos tienen preparatorio, otros tienen primario, otros tienen educación universitaria, otros son ingenieros, otros son médicos, etcétera. Y en esa economía también supongo que hay bienes de capital K, máquinas, computadoras, tractocamiones, y hay un conjunto de tecnologías T, de las cuales las empresas pueden utilizar. Voy a hacer una definición muy rápida de, en esa economía nosotros podemos medir la productividad, como esta ecuacióncita que tengo aquí abajo, la productividad total de los factores, como simplemente el promedio ponderado de la productividad de cada empresa, por la participación del capital y trabajo que está en la empresa individual. Si hay solo una empresa en Perú, la productividad del Perú es la productividad de las empresas. Ahí está todos los trabajadores peruanos y todo el capital peruano. Si hay muchas empresas en Perú, la productividad es un promedio ponderado de las empresas, dependiendo de los tamaños y cuánto capital. Entonces, una idea que voy a regresar más adelante es que la productividad depende de cuántas empresas hay y qué tamaño tiene cada una de ellas y la productividad individual de ellas. Algunos conceptos adicionales y luego ya paso un poquito a entrar en materia. La gente a veces usa las expresiones política social y protección social de una manera un poquito vaga. Entonces, yo quiero darle un poco de precisión a esas expresiones. Voy a utilizar la política de protección social básicamente a la que lleva a cabo dos grandes tareas del Estado. Proteger a la población contra riesgos, servicios de salud en caso de que me enfermo, una pensión de invalidez en caso de que en la fábrica me rompa un brazo, una pensión de muerte en caso de que yo me muera y no deje a mi señora, a mi familia en desamparo, y políticas de redistribución en donde le cobro impuestos a los ricos y con ese dinero le doy algunos programas sociales para los pobres, pensión 65, juntos, vaso de leche, etcétera. No voy a hablar de capital humano, que es otra parte de la política social que tiene que ver con toda la parte de educación. Entonces, supónganse que PS es la protección social que recibe cada persona en función de el estatus que tiene esa persona en el mercado laboral y las leyes del país. Por ejemplo, si una persona es un trabajador formal, tiene acceso a, es salud, tiene acceso al Sistema Nacional de Pensiones a través de las AFPs o a través de las ONPs, pero si es informal no tiene acceso a esos programas, tiene acceso a otros programas distintos. Entonces, PS es el conjunto de programas a los cuales tiene acceso cada quien y Y es el ingreso de cada quien. Ok. La ecuación central es, piensen que en Perú hay 33 millones de personas, cada una con un cierto capital humano, hay unas tecnologías a las cuales pueden acceder los peruanos, y hay unas reglas del juego. El conjunto de políticas públicas que regulan cómo se relacionan las empresas y los trabajadores, cómo se cobran impuestos o se dan transferencias, y cómo se regulan los mercados. Estas son las reglas del juego. La interacción entre las reglas del juego, la tecnología y los factores de producción, genera simultáneamente, esta es la palabra clave, genera simultáneamente, una productividad de cada empresa, cuánto trabajo y capital está en cada empresa, eso determina la productividad del país, qué protección social tiene cada individuo, y cuál es el ingreso de cada individuo. Entonces, está como a 30 mil pies, el equilibrio general de la economía, en donde la clave de eso es que estas reglas son las en las que nos vamos a enfocar. Si ustedes ven la literatura sobre protección social en América Latina en los últimos 20, 25 años, lo que se van a encontrar como 100, 125 papers, tal vez 200 papers, en donde se hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de diversas políticas de protección social, un programa de salud, un programa de transferencias condicionadas, un programa de pensiones? ¿Cuál es el impacto de un programa de protección social en algún indicador de protección social? Cobertura de salud, cobertura de pensiones. Yo también voy a preguntarme cuál es el impacto de ese mismo conjunto de políticas de protección social, también sobre la productividad, porque esas políticas determinan quién tiene cobertura de qué, pero determinan también los incentivos que las empresas y los trabajadores tienen para desempeñarse en el mercado laboral. Introduzco dos conceptos ahora centrales para América Latina. Voy a llamar a los trabajadores formales, a los trabajadores que están cubiertos por la seguridad social contributiva. En el caso peruano, los que están inscritos en salud, los que tienen acceso al sistema de pensiones, a invalidez, están cubiertos por las regulaciones de despido, tienen derecho al salario mínimo, están en la formalidad. Los trabajadores informales están excluidos de esta cobertura. Voy a llamarles a las empresas formales, aquellas las que contratan trabajadores formalmente, y las empresas informales son las que contratan a trabajadores o incumpliendo todas las leyes laborales de seguridad social, o en algunos casos, no cumpliendo con ellas sin estar en la ilegalidad, porque las regulaciones no requieren que cumplan con ellas. Ejemplo Perú, todos los trabajadores que trabajan por cuenta propia en una empresa unipersonal, la ley no dice, ese trabajador debe de cotizar a las pensiones y a la salud, etcétera, etcétera. Entonces puede ser informal, no está cubierto, no está violando ninguna ley. Y voy entonces ahora a clasificar a la población, a los trabajadores, en cuatro grandes cuadrantes. Los trabajadores pueden ser formales o pueden ser informales, dependiendo si tienen o no tienen cobertura de este conjunto de programas, y dependiendo de su ingreso, pueden ser no pobres o pobres. Aquí está el estatus laboral, aquí está el ingreso. Si una persona es formal y es no pobre, está aquí. Si es formal pero es pobre, está aquí, etcétera, etcétera. Mapeamos a toda la población en estos cuatro cuadrantes, y ahí tenemos la película completa de el aseguramiento social, quiénes son los formales, los que están aquí, quiénes son los informales, los que están aquí, que tienen derecho. En el Perú aproximadamente el 25% de los trabajadores están aquí, el 75% de los trabajadores están aquí, y si lo ven por nivel de ingreso, más o menos como el 15% de los trabajadores están en la pobreza, y el 85% de los trabajadores están fuera de la pobreza. El punto clave es que esta división de los trabajadores entre nivel de ingreso y acceso a la protección social es endógena a todo el conjunto de incentivos que tiene esa economía. Ok. Puse aquí unas flechitas sobre las cuales quiero hacer mucho énfasis en esta presentación. Esta flechita quiere decir que a veces un trabajador está aquí, y a veces un trabajador puede estar aquí. El lenguaje que utilizamos en las discusiones de protección social en América Latina es en gran medida erróneo. Nos referimos a los trabajadores formales y a los trabajadores informales, pero no es así. Los trabajadores pueden transitar este estar trabajando formalmente y estar trabajando informalmente. Aquí les pongo un ejemplo de la República Dominicana, pero los datos para Perú no son muy diferentes, en donde con datos de panel, las encuestas de empleo de la República Dominicana sorprendentemente son muy buenas. Y los datos de panel permiten seguir a la misma persona a lo largo de todo un año. Y entonces van a la casa de esa persona y le preguntan, ¿está usted trabajando? Sí. ¿Y usted tiene acceso a la seguridad social contributiva? Sí. ¿A usted es formal? Sí. Y un año después van a la misma casa de la misma persona y le preguntan, oiga, ¿y usted está trabajando? Sí. ¿Y sigue trabajando en la misma empresa? No, ya me cambié de trabajo. ¿Y ahora tiene acceso a la seguridad social? No. Esa persona, es la misma persona con el mismo capital humano, el mismo HI, pero transitó de la formalidad a la informalidad. Al revés, también puede haber. Estos son datos de la República Dominicana. Vean la diagonal central. La diagonal central dice las personas que en un año no cambiaron de estatus. Eran formales en el 2018 y seguían siendo formales en el 2019. Eran informales en el 2018, seguían siendo informales en el 2019. Ellos no cambiaron de estatus. Pero los que están fuera de la diagonal, cambiaron de estatus. En República Dominicana, en un año, más de 20% de los trabajadores cambian de estatus. La formalidad y la informalidad no es una característica inherente a las personas. Es un estatus transitorio como resultado del equilibrio general del mercado laboral y la misma persona con el mismo capital humano, ingeniero, médico, preparatoria, primaria, puede ser formal y a veces ser informal. Datos para Perú son muy similares. Este es un punto central de los mercados laborales. Segunda idea. Si ustedes hacen seguimiento de los trabajadores con datos de más largo plazo. Estos son datos de un año de encuestas de empleo. Pero se pueden explotar los registros administrativos de la seguridad social y algunos países hemos logrado explotar esos datos. Voy a poner el caso, por ejemplo, más sencillo que ven hasta aquí. El que conozco más es el de México. Yo trabajé los datos siguiendo a trabajadores durante casi 20 años. A la misma persona. El año pasado fuiste formal o informal y el año siguiente fuiste formal o informal. y el año siguiente y el año siguiente y el año siguiente. Y me hago la pregunta. De los últimos 20 años de tu vida laboral, ¿cuánto tiempo fuiste formal y cuánto tiempo fuiste informal? Y la respuesta está aquí. El trabajador promedio de estos tres países fue formal, aprox, el 45% del tiempo que trabajó. E informal, el 55% del tiempo. Más interesante aún. Ese es el promedio. Pero hay una cierta varianza en función de los niveles de ingresos. Los trabajadores de más altos ingresos tienen permanencias más altas en la formalidad. En México, los trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos están casi tres cuartas partes de su tiempo en la formalidad. Los que ganan alrededor de un salario mínimo, solamente están muy poquito tiempo en la formalidad. Estos, los demás altos ingresos, están protegidos más tiempo contra riesgos de salud, riesgos de invalidez, riesgos de desempleo. Estos están protegidos muy poquito el tiempo. Lo mismo en Colombia, lo mismo en Chile. Tercer gran punto. Estamos acostumbrados a pensar a que los formales son los trabajadores de altos ingresos y los informales son los trabajadores de bajos ingresos. No es totalmente cierto. Aquí hay datos de Ecuador, en donde está la distribución salarial de los formales y los informales, y como pueden ver, hay un gran traslape. Si es cierto que la distribución de los formales está a la derecha de los informales, eso quiere decir que en promedio los formales ganan más que los informales, pero hay traslape, lo cual quiere decir que hay algunos informales que ganan más que algunos formales. O si me regreso acá, estos de aquí tienen ingresos más altos que estos de aquí. Y la gente puede estar de aquí para acá o de aquí para acá. Los mercados laborales de América Latina son sumamente complejos, sumamente dinámicos, y dos mensajes. Es erróneo hacer una equivalencia entre informalidad e ilegalidad. En la mayor parte de los países de la región, la mayor parte de los trabajadores informales no están en la ilegalidad. Y dos, es erróneo hacer una equivalencia entre informalidad y pobreza. Si es cierto que la mayor parte de los trabajadores pobres están en la informalidad, no es cierto que la mayor parte de los trabajadores informales son pobres. En Perú el 75% de los trabajadores son informales. En Perú el 75% de los trabajadores no son pobres. Hay una gran cantidad de trabajadores informales que no son pobres. Entonces, en el equilibrio general de la economía, en donde aquí las instituciones generan resultados en materia de protección social y de ingreso, al mismo tiempo generan resultados en materia de asignación de recursos a las empresas. Aquí unos datos interesantes para Perú. Estos son los datos de el tamaño de las empresas, de 1 a 10, etcétera. Y nada más para comparar, puse datos de Estados Unidos. La comparación habla por sí sola. Lo que estos datos nos dicen es, hay una inmensa cantidad de empresas en Perú, Perú tiene un décimo de la población de Estados Unidos, uno sobre cien del PIB de Estados Unidos, y tiene el 40% del número de empresas de Estados Unidos. Perú tiene una inmensa cantidad de empresas. La mayoría chiquititas. ¿Y qué sabemos de muchos papers sobre el tamaño de las empresas? Sabemos que las productividades de las empresas están altamente correlacionadas con el estatus formal o informal de la empresa. Entonces, si regreso a mi ecuación en donde la productividad de la economía es el promedio ponderado de las productividades de las empresas, yo puedo escribir eso como el promedio ponderado de las empresas en el sector formal más las empresas en el sector informal, y que sé que las productividades en el sector formal en promedio son más altas que en el informal, y que por lo tanto, mientras más recursos pongo yo en el sector informal, la productividad de la economía va a ser menor. idea El hecho de que la productividad de Perú sea baja, es el resultado que viene del mismo conjunto de instituciones que está causando que la mayor parte de los trabajadores peruanos estén en la informalidad. Hay muchos papers que se hacen la pregunta si la informalidad es un resultado de la baja productividad, o la baja productividad es un resultado de la informalidad. Es la pregunta equivocada. La pregunta relevante es, ¿qué hay en el conjunto de instituciones, aquí, aquí y aquí, qué hay en las reglas del juego que hace que una gran cantidad de trabajadores acaben estando informalmente empleados, en vez de formalmente empleados, y que las empresas sean chiquitas, en vez de que las empresas sean grandes? Que se asignen muchos recursos a una, y que se asignen muchos recursos a los otros. Ok. En ese entorno, bien diferente de lo que dicen los libros de eco, gringos, bien diferente del entorno institucional de Estados Unidos, bien diferente del entorno institucional de los países europeos, porque las instituciones son muy diferentes, y porque las instituciones funcionan de manera muy diferente en otros países que en ellos. En ese entorno, lo primero que quiero argumentar es que el conjunto de políticas públicas que se despliegan en América Latina, incluyendo en Perú, para proteger a la población de riesgos y para redistribuir, es altamente ineficaz. Ya comenté antes que debemos de distinguir entre cuando el trabajador es formal, versus el trabajador formal. Ahora piensen que los demás altos ingresos pasan más tiempo en la formalidad, los demás bajos ingresos bajan más tiempo en la informalidad. Aquí están datos de otros países, que los para que un poquito de contenido, vean por ejemplo, República, perdón, vean por ejemplo, República Dominicana, lo que decía anteriormente, la mayor parte de los trabajadores son informales, pero la mayor parte de los informales no son pobres. Aquí están los formales, y hay algunos formales que son, algunos pobres que están en la formalidad. Ok. Ahora piensen en el funcionamiento del sistema de protección social en Perú. Yo soy formal, fantástico, me enfermo, voy a salud, me atienden, y cada mes pongo un dinerito en mi AFP. Cambio de estatus un año después. Ya no estoy en la columna dos formales, estoy en la columna dos informales. 20% de los trabajadores cambia estatus en un año. Ahora me enfermo, y ya no puedo de la salud. Y ya no estoy poniendo un dinerito en mi AFP. Entonces, la protección contra riesgos de invalidez, de muerte, de desempleo, de enfermedad, es totalmente errática. La gente a veces está cubierta contra riesgos, y a veces no está cubierta contra riesgos. ¿Qué le parece si yo les digo a ustedes, te voy a vender un seguro de casa, en donde voy a proteger a tu casa contra incendios y terremotos. Pero la póliza de seguro solo funciona los lunes, los miércoles y los viernes. Si el terremoto es en Marte, mala tarde. Pero eso es lo que le dicen a los trabajadores peruanos. Te vamos a ofrecer un sistema de aseguramiento social, en donde si estás formalmente empleado, tienes la protección contra este conjunto de riesgos, pero si estás informalmente empleado, mala tarde. ¿Qué tipo de actitudes sociales se van a generar en la población cuando el Estado les ofrece una población totalmente errática, contra riesgos fundamentales como la salud, o la longevidez, o la invalidez? Peor. Las leyes, incluyendo las leyes de Perú, dicen, oye, para tener derecho a una pensión, tienes que contribuir al sistema de pensiones al menos X años. No me acuerdo en Perú cuánto es, 25, 20, antes son 20, 25 años. ¿Sí? Ok, fantástico. Pero si yo tengo que contribuir 25 años para tener derecho a una pensión, y solamente estoy formal, la mitad del tiempo que trabajo, ¿cuántos años tengo que trabajar para tener derecho a una pensión? 50 años. Pero acuérdense que el promedio del 50% de formalidad es para el trabajador formédico. Los trabajadores de más bajos salarios están menos tiempo en la formalidad. O sea, ellos tendrían que trabajar como 70 años para tener derecho a una pensión. Empezan a trabajar los 20 años y jubilarse a los 90 para que tengan derecho a una pensión. Entonces, una gran cantidad de trabajadores se le va a obligar a ahorrar para su pensión de retiro a través del régimen de la formalidad, pero cuando llegue el momento de retirarse, le van a negar su pensión. En México, a dos de cada tres trabajadores que están ahorrando ahorita en las AFPs mexicanas, cuando lleguen a los 65 años, el gobierno les va a decir, oye, mira, la verdad es que hiciste un buen esfuerzo, te felicito, pero mira, con la novedad que tú nada más fuiste formal 18 años y tenías que haber sido formal 25. Así que lo siento mucho, aquí está tu dinerito, te lo devuelvo, chao, gracias, oye mi pensión, a la tarde. En otros países es peor, en otros países la gente cotiza al sistema de pensiones y ni siquiera le devuelven lo que ahorraron, le dicen, oye, y lo que coticé, en Honduras les devuelven un tercio de lo que cotizaron, en los países del sistema de reparto no les devuelven nada. Entonces, para muchísimos trabajadores, lo que dicen, oye, este tratamiento que me da a mí el Estado como que no es tan buena idea, ¿no? Porque me obligan a cotizar para la salud, me obligan a cotizar para las pensiones, a veces me cubren, a veces no me cubren, el sistema es totalmente errático. Nuestros sistemas de protección social, la combinación de programas contributivos y no contributivos, genera una protección muy errática contra riesgos, y los demás bajos ingresos están menos protegidos que los demás altos ingresos, tendrán menos acceso a pensiones, el sistema es exactamente lo opuesto de lo que quisieran. Segundo, el combate a la pobreza funciona en estos sistemas, pero impide que los trabajadores transiten a la forma. Se han hecho muchos programas de transferencias condicionadas por toda América Latina, no sé cuántos los han estudiado en sus cursos de micro protección social, hay en el Mil Papers del impacto en la nutrición, de los programas de familias en acción, Bolsa Familia, Progresa, etcétera, etcétera, yo he trabajado sobre eso, hay muchos. Y aprendimos que sí, en efecto, esos programas mejoran los indicadores de capital humano. Pero, el conjunto de regulaciones dicen, y eso pasa aquí en Perú, oye, tú tienes derecho a juntos siempre y cuando tengas un trabajo informal, si te consigues un trabajo formal te lo quitamos. Entonces, le dicen a los trabajadores, tú tienes derecho a juntos si estás acá, pero si pasas acá, si de repente una empresa te contrata y te van a dar E-Salud y AFPS, etcétera, te quitamos tú juntos. Hay un impuesto implícito a transitar a la formalidad. para que yo transite a la formalidad, lo que voy a necesitar es tener un ingreso que compense el ingreso que dejo de ganar en el sector informal, más la transferencia de ingreso que recibo por estar en la informalidad. También hay regulaciones en ciertos países que dicen que si pasas de aquí para acá, te quito tu programa. Entonces, lo que ha pasado y hay una literatura sobre ella es estos programas lo que están empezando a hacer es que se están generando trampas de pobreza o trampas de informalidad. Tercera razón por la cual la protección social no está funcionando muy bien. Generalmente, se piensa en la seguridad social como un mecanismo para redistribuir ingresos. Las empresas son las ricas, las empresas pagan las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores y los trabajadores reciben una transferencia de ingreso vía las cotizaciones a la seguridad social que hacen las empresas y ese es el instrumento redistributivo central de los estados contemporáneos. ¿Pero qué pasa si la mayor parte de las empresas sus dueños no son ricos? Yo ya les mostré datos de en Perú, de cuántas empresas hay en Perú. En Perú hay aprox, los datos no son exactos, aprox, 3.1 millones de empresas. De esas, solo 27.000, digamos 30.000, tienen 10 trabajadores o más. La inmensa mayoría de las empresas peruanas y por lo tanto la inmensa mayoría de los empresarios peruanos son dueños de empresas que tienen en promedio dos trabajadores. Esos empresarios no son mucho más ricos que los trabajadores que están en esa empresa y generalmente son hasta los familiares. ¿Cuánta redistribución del ingreso ocurre en esas empresas cuando decimos que vamos a redistribuir ingreso a través de la seguridad social de las empresas entre comillas entre comillas ricas a los trabajadores entre comillas? El instrumento fundamental de redistribución del ingreso que tienen los estados contemporáneos es ineficaz en un contexto en donde la distribución por tamaño de las empresas hace que una gran cantidad de gente que participa en el mercado laboral lo haga como empresario y no como trabajador. El esquema bismarquiano que se pensó si ustedes leen las leyes en Perú en los cuarentas cuando se creó toda esta arquitectura institucional más o menos a las mismas fechas un poquito antes en el cono sur en los veintes en los treintas más o menos en los países andinos en los cuarentas en México también en los cuarentas la idea era que todos iban a acabar en empresas cuyos dueños tenían ingresos más altos que los trabajadores y que este esquema que estaba describiendo yo anteriormente iba a ser el mecanismo central de redistribución del ingreso. La operación misma también de muchos de los programas hace que no haya ninguna redistribución al interior de la seguridad social o peor aún que la redistribución sea en el sentido opuesto al deseado. Ya comenté el caso en donde trabajadores de bajos ingresos cotizan al sistema de pensiones llegan a la edad de jubilación y les niegan la pensión el dinero se queda en el fondo de pensiones que por cierto se utiliza para subsidiar las pensiones de los trabajadores de más altos ingresos que si alcanzan una pensión. Entonces hood robin en el sistema de pensiones. Algo pasa también en forma un poquito más sutil en el sistema de salud. Aquí hay un ejemplo de Chile muy interesante. En el sistema de salud chileno los trabajadores cotizan a la seguridad social a la salud pero la ley dice oye si tú quieres puedes sacar tu dinero y lo mandas a una institución aseguradora de salud privada que se llama ISAPRE instituciones de salud previsional o si no puedes cotizar a un fondo que es el fondo nacional de salud. Los trabajadores de altos ingresos cotizan entonces al sistema de las ISAPRES y su dinero no se utiliza para mejorar la calidad de los servicios de salud que reciben los trabajadores de bajos ingresos. En Inglaterra el National Health Service funciona porque todos los ingleses pagan impuestos los demás altos ingresos pagan más impuestos que los demás bajos ingresos se va todo a un fondo común y de ahí se dan servicios de salud de igual calidad para toda la población pero eso no ocurre en Chile. En Perú también parte de las cotizaciones a la salud de los trabajadores de altos ingresos se pueden desviar hacia fondos privados por lo tanto en lenguaje un poquito más técnico la agregación de riesgos que se da a través del sistema de salud es incompleta y la redistribución de trabajadores de altos ingresos a altos ingresos se ve de alguna manera acutada. Hemos creado en respuesta a todo este desastre un conjunto de programas no contributivos el CIS el Sistema Integrado de Salud las pensiones de adulto mayor como el programa de pensión 65 programas similares hay en prácticamente todos los países de América Latina son una respuesta ad hoc de los estados latinoamericanos en las últimas dos décadas ante el truncamiento del aseguramiento social en general son más redistributivos que los programas contributivos por las razones que comenté anteriormente pero tienen el siguiente problema si alguien le dice a un trabajador oye tú tienes acceso al CIS gratis siempre y cuando eres informal pero si transitas a la formalidad ya no tienes acceso al CIS gratis y ahora tienes que cotizar a esa luz y tienes derecho a una pensión 65 si estás en la informalidad pero si transitas a la formalidad vas a tener que ahorrar para tu pensión en tu FP hay un incentivo implícito a transitar a la formalidad en el diseño de los programas no contributivos y hay toda una literatura en muchos papers que han encontrado con estudios econométricos relativamente cuidadosos haciendo Diff in Diff que en efecto este programa de salud en México este programa de guarderías en Colombia este programa de pensiones en Argentina etc etc si quieren les voy a biografiar al final de la plática está teniendo el impacto de generar a la gente en la informalidad entonces me voy a saltar esta parte de salarios mínimos porque me va a llevar demasiado tiempo y quiero llevar adelante mi argumento el resultado de todo esto es que la política de protección social en América Latina redistribuye muy poco y aquí algún dato simplemente para poner un poquito de álgebra piensen que este vector de T es el balance neto de los impuestos de los impuestos que cada paga persona y los subsidios que recibe a través del sistema de salud el sistema de pensiones el sistema de programas de transferencia condicionada etc etc entonces el ingreso neto de cada persona es el ingreso de mercado más menos las transferencias y los subsidios lo que ustedes quieren es que este número sea positivo para los ricachones y negativo para la gente de bajos ingresos para que el ingreso de neto de impuestos y transferencias de las personas ricas sea menor y el ingreso neto de ingresos y transferencias de las personas más bajos ingresos sea mayor a raíz de los impuestos y las transferencias ustedes pueden calcular el Gini del ingreso de mercado y pueden calcular el Gini del ingreso postmercado me voy al resultado central en la OSD esto baja el Gini de punto cuarenta y siete a punto treinta el aparato redistributivo del estado a través de la protección social a través del aseguramiento social funciona muy bien y es una reducción notable de la desigualdad a raíz de eso este es el promedio para mí nuestra protección social no protege bien contra riesgos crea tampas de informalidad de pobreza y no redistribuye voy un poquito más rápido la segunda observación es estas políticas de protección social pueden dañar la productividad y pueden dañar el crecimiento generalmente pensamos en la protección social como desde el punto de vista de los que reciben la protección pero las empresas también reaccionan este es el punto clave al esquema de protección social las empresas depende de si yo contrato formalmente tengo que pagar el salario mínimo si contrato informalmente no lo tengo que pagar si contrato formalmente estoy sujeto a las restricciones de despido si contrato informalmente no lo estoy pero si contrato informalmente a lo mejor me multan pero si soy chiquito a lo mejor no me multan y hacen toda esa ecuación en su cabeza y después de hacer toda esa ecuación deciden cómo contratar a quién sí contratar etcétera es que mucho de lo que hacen las empresas tiene que ver con las políticas de protección social no voy a saltar esto porque no tengo demasiado tiempo en el paper que con mucho gusto lo comparto con ustedes si alguien está interesado no en detalle pero básicamente el mensaje central es que si ustedes ven con cuidado qué hacen todos estos programas lo que están haciendo al final de cuentas es grabar la formalidad y subsidiar la informalidad si yo contrato un trabajador formalmente entre el trabajador y yo tenemos que pagar 30% del salario en contribuciones a la seguridad social pero el trabajador no valora eso porque pues no va a tener una pensión el seguro de salud es errático va a recibir a lo mejor 10% de eso en beneficios finalmente hay un impuesto implícito y si al contrario si yo digo si tú eres informal tienes acceso a servicios de salud gratuitos o algún tipo de transferencia gratuita estoy subsidiando una informalidad el sistema de protección social graba la formalidad e implícitamente subsidia la informalidad y luego agregamos políticas impositivas que pensamos sirven para hacer redistribución y Perú es el campeón aquí hay el ejemplo de las políticas que se hacen en Perú dependiendo del tamaño de la empresa si la empresa es micro si la empresa es pequeña si la empresa es grande las contribuciones a la seguridad social dependen de estos etcétera la idea es muy sencilla si estás una empresa que eres micro y te va bien y creces ya no te va bien porque el sistema impositivo va a asegurar que no te va bien por crecer el sistema tributario genera una gran cantidad de descontinuidades en las funciones de utilidad a las empresas después de impuestos genera bloqueos para que las empresas quieran crecer el resultado es algo así como esto las empresas conforme crecen en tamaño pasan de los regímenes especiales a los regímenes generales del impuesto sobre la renta entonces crecer en tamaño está grabado y el sistema de seguridad social cuando pasas de aquí para allá te graba y cuando pasas de aquí para el PAC te subsidia el resultado final es que el conjunto visto en su conjunto está grabando el sector de alta productividad de la economía y está subsidiando el sector de baja productividad de la economía me voy a saltar algunas cosas porque me quiero ir a la parte final que es en este entorno en este entorno el crecimiento socialmente incluyente es muy difícil crecimiento socialmente incluyente es muy difícil porque ese entorno castiga la productividad aquí datos de el crecimiento de América Latina de varios países acá hasta Perú a ustedes les fue muy bien en términos de crecimiento del PIB per cápita pero el PIB per cápita creció fundamentalmente por acumulación de facturas el crecimiento de la productividad en Perú en dos décadas fue bajísimo ustedes crecieron porque tuvieron un bono demográfico muy favorable y porque hicieron un esfuerzo de inversión no porque aumentó la productividad para la región como un todo la productividad en las últimas dos décadas antes de COVID no aumentó esto es una cosa muy dura de decir nuestra región creció solamente porque creció su PEA y porque creció la inversión entonces me voy a saltar una parte que tenía un poquito más técnica la dinámica empresarial el proceso schumpeteriano mediante el cual las empresas productivas crecen las empresas improductivas salen del mercado en nuestros países está totalmente bloqueado porque las empresas improductivas están subsidiadas a través del régimen de seguridad social y el crecimiento está bloqueado a través del régimen impositivo o a través de todo un conjunto de regulaciones que hace que bloquea y eso genera una dinámica muy disfuncional regresemos a donde empezó la charla la charla empezó diciendo después de las grandes fracasos de los 80 con las hiperinflaciones y los fracasos macro el consenso de Washington y muchas de las visiones convirtieron en que lo que teníamos que hacer era un conjunto de políticas para hacer con inclusión social arreglar la macro arreglar el régimen de comercio exterior hacer el indecope invertir en innovación tecnológica invertir en educación y luego un conjunto de políticas de protección social que nos iban a generar menos desigualdad menos pobreza más inclusión social esa es así una foto como de la película una caricatura de lo que era la visión de lo que se tenía esta parte funciona más o menos bien ustedes son un ejemplo perfecto de que esto lo hicieron muy bien esto funciona muy bien funcionó muy mal por las razones que yo dije anteriormente y aquí un ejemplo de tres países ustedes son el del medio república americana es un país que entre el 2000 y el 2019 antes de covid tuvo un desempeño espectacular la informalidad aumentó en la república americana ustedes tuvieron entre 2000 y antes de covid también un desempeño entre los mejores de américa latina casi duplicaron su meso per capita su avance en materia de informalidad fue casi nada en cuanto aumentó la inclusión social en el perú en estas dos décadas en cuanto avanzó el combate a la informalidad en cuanto la población se sintió parte de instituciones incluyentes el último ejemplo de mi país me da mucha tristeza porque yo trabajé muchos años en gobierno pero después de dos décadas tratados de libre comercio etcétera la propia de México no creció en dos décadas cierro hay un problema profundo en la arquitectura de la protección social en américa latina no es un programa individual no es si es pensión 65 o si es el vaso de leche o es juntos o es el de salud o es la AFP o es la ONP es la arquitectura de la protección social tiene problemas de diseño muy grandes y lo que yo estoy tratando de hacer es llamar la atención en la investigación económica a que tenemos que pasar de la evaluación de impacto de programas individuales en donde queremos ver cuál es el impacto de este programa en esta variable que está muy bien con la economía muy sofisticada y está muy bien pero que también tenemos que dejar de ver los arbolitos individuales y tenemos que empezar a ver el bosque de cómo se ve y lo que yo quiero decir es que el bosque se ve bastante mal estamos en un círculo vicioso en donde la arquitectura y la seguridad social genera exclusión social que luego tratamos de corregir a través de instrumentos que ahondan en las razones de la exclusión social a través de toda esta arquitectura de programas paralelos etcétera no voy a voy a tirar esta es mi última intervención había preparado más láminas pero no las quise presentar aquí tenemos que escaparnos de este círculo vicioso en el que está atrapado la región y creo que esto solo se puede lograr repensando la arquitectura de la protección social regresando a la idea original que se tenía en 1940 1930 cuando nació todo este andamiaje institucional darnos cuenta que 80 años después 70 años después no funcionó y darnos cuenta que como dice Einstein la definición de la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes en este momento de post-covid en que vivimos todas nuestras sociedades estamos viviendo una gran angustia se ahondaron las desigualdades si pensamos que con el andamiaje institucional que está presente se va a poder retomar el crecimiento y se va a poder aumentar la inclusión social estamos equivocados necesitamos un replanteamiento profundo de la política de protección social yo he estado abogando que tenemos que cambiar a la universalidad de la protección social que tenemos tenemos que transitar de la visión bismarquiana de trabajadores asalariados y no asalariados estos tienen derechos a la asfera social estos no tienen derecho a una versión más universalista más incluyente de la protección social y también más amigable al crecimiento en el documento que es motivo de esta plática que yo laburé para el PNUD hay toda una propuesta de cómo se puede transitar a la universalidad de forma tal que se eliminen todas estas trabas al crecimiento de la productividad y la protección social sea más redistributiva y sea más eficaz eso pasa por la reforma fiscal pero eso le da sentido a una reforma social los espacios en América Latina para hacer reformas que universalicen los derechos sociales que sean incluyentes y que genera al mismo tiempo condiciones más favorables para el crecimiento de la productividad son muy amplias el problema es fundamentalmente el problema ideológico de que nos salgamos de nuestra visión que hemos tenido en los últimos 25 años y empecemos a tener una visión mucho más amplia en muchos y parte de lo que quiero estar haciendo estos últimos 10 años es trabajar en esta dirección los invito a que esto es un área de investigación creo que es muy promisoria y bueno paro aquí y les agradezco que me hayan escuchado muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la presentación a continuación a continuación los comentarios del doctor Ricardo gracias las solicitaciones han cambiado realmente que son más fascinantes explicado de manera y clara y han tenido muchas preguntas respecto La protección social es algo que yo también entiendo Yo no soy economista, soy ingeniero Uno de los temas que vienen a la mente Es la actitud de la persona Del ciudadano Cómo tomamos decisiones Yo recuerdo cómo fue mi caso En un seguro que es obtener Que es el seguro de vivienda Cuando yo empezaba a trabajar recién Me había casado Tenía una casa chiquita que me había comprado Y tenía temor de que algo pudiera pasar De cerró, de cerro, etcétera Porque ahí estaba casi todo mi capital Entonces ese temor me hizo tomar un seguro Y dije ahora puedo estar tranquilo Puedo salir, si algo pasara yo voy a estar protegido En la medida que fueron pasando los años Ese riesgo, ese temor Puedo bajar Porque después no pasó nada No escucho que haya problema Y estoy pagando todos los años Entonces le queda pagado Y después no voy a pagar Y probablemente no lo voy a hacer Por una razón que ya no me queda mucho tiempo más De vida Y por otro lado Si algo pasara Hoy ya tengo algunos bienes más acumulados Entonces mi percepción también Con esto lo que quiero decir es que En estos sistemas de protección social Que he mencionado De trabajador De salud Es importante la educación También es importante Y los temas de protección En el que estás sin trabajo Mucho hay la actitud de la persona Yo puedo ser informal Puedo ser médico, abogado, consultor Puedo ser formal Puedo ser formal Es voluntario De la persona Y puedes aportar a un seguro privado O puedes no hacerlo Y puedes ahorrar para tu pensión O puedes no hacerlo Y muchos optamos por no hacerlo Yo he sido consultor independiente tres años Y en esos tres años Pagaba A EGP Pero el dominio Que me permitían pagar No pagaba el 10% de la administración Sino lo mismo Para no perderlo Para seguir en contacto Pero no pagaba la salud Sino pagaba un seguro privado Entonces La persona Siento que yo Si tú le dan la opción A que sea voluntario La persona va a renunciar A su protección social En muchos casos Porque siente que Necesita revisar unos gastos Hoy Y no acumular Para la mañana Que tal vez Le es incierto ¿De acuerdo? Y solamente cuando Cuando la persona Tiene esa necesidad Se acuerda De que no ha tenido Esa protección La actitud Del ciudadano Yo creo que sí es fundamental Para que haya una aceptación En un sistema De protección universal Que yo sí comparto Yo comparto En los países Norte de Europa Como dicen Inglaterra Tienen sistemas Que Tú tienes derecho Al sistema Por ser ciudadano No por Si trabajas O no trabajas O si te prestas Sino El solo hecho De estar ahí Como si te hagan Te hace acceder A este sistema Nosotros necesitamos Hace poco Se dio a crear El sistema El sistema Tienen un servicio Si tú No tienes Nuestro seguro Si tú no tienes Nuestro seguro Tú puedes aplicar Así Pero así Yo no trabajé Entiendo que No trabajo O sea que sea informal Estoy incluido En la Pero no sé trabajar Pero sí tengo De hecho así Si es que no Tengo un seguro Privado Pero luego viene El hecho de que La reunión No tenemos Pero ¿Qué implica Eso para mi atención? ¿Qué implica Que tengo que ir Tendránito A sacar mis citas? Me la dan De acá a dos meses Cuando llevo No hay medicamentos No me dan Un buen diagnóstico Y no termino Curándome Entonces Ok Ya me diste el CIS Pero yo mejor Cuando me sienta mal Le llamo a mi cuñada Que es enfermera Y le digo una recomienda Para esto que me está abriendo Y el 30% Del gasto de los peruanos Se llama de bolsillo Porque cada uno Paga su Su atención A pesar de que Puedes tener Un sistema Que el Estado te brinda Entonces El ciudadano Con su comportamiento Es una variable Que hay que tomar en cuenta La calidad Del servicio También hay que tomarla en cuenta Alguien me dijo Hace un tiempo Que En Finlandia La educación Privada Era mejor Que la pública Hasta que El gobierno Decidió Suspender La educación Privada ¿No? Y tú me enseñó Porque es lo que me dijeron Y Solo cuando Suspendieron La educación Privada Los ricos Comenzaron a Prestar atención A la educación Pública Que no me dio ¿No? Entonces Si tú tienes Un sistema Privado Que compite Con un sistema Público Uno Va a tener que Ese mejor Y cuando Puedan optar Van a optar Por el mejor ¿No? Si yo tengo Educación Pública Y privada Educación Privada Es mejor Entonces Si yo Si tengo Dinero Me pago Educación Privada Lo mismo En salud ¿No? Si yo tengo Que hacer Una cola De dos meses En el servicio Público Pero tengo Dinero Y hay Una clínica Privada Y yo Me adicto Al seguro Para Privado Para poder Conseguir Entonces Esa discusión No la estoy Atención Esa discusión De Es poder Ser Universal Público Y Para todos Y ideal Capalidad Yo creo Que no pasa Probablemente Los operadores Pero Si es Lo que Queremos Considerar Tengo En Francia Y En Francia Dicen ¿Y en qué Escuela Habrá Tengo En la escuela En teoría Todas las escuelas Deben ser iguales Pero no es cierto Algunas superan A otras Hay gente Que se muda Al barrio Para que su hijo Vaya A la escuela Ni mismo Si usted No está perfecto Ok En mi opinión Protección social Sí Para todos Sí ¿Cómo hacerlo? Bueno Yo empezaría Por Haciendo Tomar Conciencia A las personas De que Este es un Derecho No es que No es que Como Ciudadanos De un país Tenemos que Resolvernos La Sol El De ser Ciudadanos En un país Nos tiene que hacer Vivir en comunidades Y hay Algunos Servicios Fundamentales Que no deberían ser Negados a nadie El acceso al agua Y ahí viene la salud El acceso al agua El hecho De poder Atenderme En la De salud Y En la Educación Y voy a terminar En esta Esta Partida Bien Real Diciendo que En el Perú La parte rural La gente que vive En la Sierra Ni son más Ni alijadas Ni en el Cielo El Perú El 60% De la población Que hay que ir Por los ríos Y que demoran 3-4 5 días En llegar ¿Cómo le brindas Educación A las personas Que están tan alza ¿Cómo le brindas Salud A las personas Que están tan alza Que son Con los retos Cuando yo estuve En el Misa Trabajamos fuerte En la telemedicina Como 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 Una medida Para poder Acceder Con servicio De calidad A tanta La población Que Estaba En lugares Donde los médicos No 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 La mayoría De médicos De personas De salud Están en Lima Pero la mayoría De población No se en Lima No se en Lima Ya se en la población Pero no se hace En Lima Y entonces La telemedicina ¿Qué permite? Permite que un técnico Una enfermera De una doctora pequeña Pueda conectarse Por internet Con el especialista De Lima Y el especialista De Lima Ayudarle a diagnosticar Al paciente Que está Calejado Entonces Esa es la implementación Donde Donde tenemos que ser creativos Donde tenemos que comprender La realidad nacional Y esto va a ser posible Solamente Si todos tomamos conciencia De que la protección Social Universal Es un derecho De que es un derecho De la población Gracias Gracias Doctor Pino Añadir Que bueno Vamos a Tener unos minutos Para de repente Hacer una respuesta Si un par de preguntas Me voy a decir Tanto de los que están En la presencia Como de los que puedan Hacer un diario A través del chat En La presencia ¿Qué tal? Este es Alcanzos Del Banco Mundial Muchas gracias Muchas gracias Por los comentarios Muchas gracias Muchas ideas Muchas preguntas Que quedan En el aire Tal vez una Pregunta De vuelta También como para Poner en contexto El conjunto De recomendaciones Que está leccionada En temas ¿Cuál es la promesa No sé si se puede Contificar O puntos En el TBI Pero ¿Cuál es la promesa Final En el crecimiento De implementación De la transición De este sistema De la asociación social Pachico Hueco Algo universal Y lo digo También Que Muchas veces La idea De crecer Es simplemente Tentar A exportar Los trabajos Fuera Por el producto Por la regla Eso Entonces Me queda Comparado Con una estrategia De este estilo No necesariamente Que los dos Son contradictorios Pero ¿Cuál sería Realmente Una Comparación Unificativa De esta dirección Gracias Bueno Gracias Tanto por Comentarios Y por la Provincia Encontrar El comentario ¡Suscríbete! 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 es imposible pensar que podemos hacer un social con el hay mucha variante hay muchos pero el eje de la institución de la institución social y la institución no hay crecimiento sólido no hay crecimiento pero otra cosa el eje de la institución de la institución de la institución y las actitudes bien centralizadas el ciudadano agnóstico y el ser centralizado bien centralizado pero también es cierto que si no cambian vamos diciendo sociedades de los nacionales 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 escóricamente existen instituciones sociales donde percibe que el estado no distinue y da que no se os viene de los nacionales de los nacionales y 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 ¿Crees tú que la ineficiencia del Estado se hace más visible cuando hay más crecimiento económico? ¿Esto se da en América Latina o es algo que ya es inherente en nosotros? Eso es lo que justamente decía Ricardo, que se ha hablado de las facilidades que existen en otros lugares, aplicando servicios. ¿Hay algo ahí? Gracias. 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 espléndido, es lo que os digo a todos, es exactamente lo que os digo a todos, es el que se llama, hoy es el éxito, vos y salí, ¿qué dices? ¿cuándo la sociedad, cuando tú dices, oye, esto no funciona, voy a hacer dos cosas, me olvido, si no tengo un programa, la escuela está pública, no funciona, entonces me olvido, chao, no voy a ir, o si esta opción no la tengo, entonces ejerzo vos, y le pongo las pilas, y digo, a ver, a ver, a ver, ¿por qué no está funcionando la escuela, y ven a aquí, que ven mi manera? En ninguna manera, la escuela funciona, dejo dos simbolos, y crecen vos, el problema, el sistema permite que haya salidas, muchos dicen, ya, pero eso es lo que nos va a dar, entonces, podemos tener estados que funcionan mucho mejor, lo que tenemos que tener es, en el equilibrio, en el equilibrio actual, si hay personas que ganan, es muy importante, la inmensa mayoría pierde, pero no se trata de la que se muestran, lo que tenemos que hacer, es lograr mover el equilibrio actual, que es tan mal, a un equilibrio, en donde el 80% de los ciudadanos, porque las deficiencias son importantes, yo soy altamente, es el tipo de sistema de formalización, pues, debajo de los 3 días, 4 días, pero no es más profundo, el problema está no metido, en la estructura de leyes, y siempre queremos, hacer las cositas, con un camisito, sin preguntarnos, más de fondo, de dónde viene, de dónde viene, de origen, hay que realizar, toda la organización, que nace, en los 30, en los 40, todo eso es lo que tenemos que tener, a partir de ahí. Sí, yo recuerdo haber leído, un estudio del Banco Mundial, que mostraba, que las comunidades, de personas, son muy buenas, para reclamar, que haya escuelas, públicas, en su localidad, e insisten, y insisten, hasta que se construyen esto, pero luego, ya no son así, involucrados, para reclamar calidad, en el final, y vuelven a, digamos, a exigir cambios, cuando ven, deterioran los servicios, ¿no? de la cancha, está no mantenida, las paredes están salientes, vuelven a reclamar, pero, nos falta visibilidad, entiendo yo, para poder evaluar, también, la calidad de los servicios, que reciben, de repente, estudios comparativos, o que la gente sepa, cómo salen preparados, los tipos que regresan de ahí, para que la población, se involucre más, que yo concuerdo contigo, que eso es fundamental, si la gente, como comunidad, no reclama algo, en algo que eso, el servicio no irá, con la calidad de los sistemas. No, algunas de las personas que están involucradas en el tema de desarrollo empresarial y desarrollo productivo hay una evidencia fuerte que todos los incentivos son para que existan micro y pequeñas empresas, que es lo más improductivo y lo menos articulado en el mercado. Y la pregunta que quería hacer, que está en relación es, ¿cuánto juega el salario mínimo legal en este tema? Porque los estudios que hay, en el caso peruano que nos está citado, es que el promedio de remuneración está abajo del salario mínimo legal en este grupo de empresas, que para el caso peruano son casi 93-94% de todos los niveles que se han depositado. Por ahí un poco por finalizar este tema, porque además tendría que llevarnos a una exposición mucho mayor que no se basa en el salario mínimo y no se basa en el diseño estructural de lo que vamos a considerar formalidad o informalidad y de los incentivos que hay que tener a nivel tributario para que crezcan los índices de vivienda. Yo me salté de la lámina de los estudios míos un poco porque ya estaba con el tema de esto, porque es una institución compleja porque es una literatura reciente donde en el mercado de enlecciones observaban que el nivel mínimo puede ayudar a en el caso de un empleo, una institución que está en Estados Unidos, en Europa, está importada. Tenemos muy poca información y muy pocas informaciones con la realidad en el que no se hace. No recuerdo los datos de pedido, que no se nos parece que hay que hacer. Corta el punto muy diferente de la institución. En Honduras corta como el 60% de la institución sanada. En Honduras corta como el 60% de la institución sanada. En Honduras corta como el 60%. En Chile corta como el 50%. No hay un mínimo, la política de la ley en la condensación corta el 15% de la institución sanada. Los efectos se generan en la institución sanada. Hay un espacio para una política de la ley. Pero ese espacio depende del contorno. No hay una institución sanada. Se van a hacer una institución sanada. ¿Cuánto se necesita para que el gobierno de la ley? No, no me fallo a morir de eso. Pero se puede lograr eso a través de otras vías de fronteriza. Sí, pegarle tanto al proceso personal de la institución sanada. Hay un libro que nos va a interesar. Escribió un libro en el canal de todas las instituciones en donde trata de hacer algunas animaciones para entender más o menos la institución sanada. Dicho eso, me falta el término adicional del proceso que vamos a interesar de la institución sanada. Que se entiende por qué será el mecanismo de acceso a la seguridad de la institución sanada. ¿Qué es el acceso al funcionario de los trabajos sanada? ¿Qué es el trabajo 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 sanada? Es un esquema universal. El trabajo sanado. Ya no tiene explicaciones. Muchas gracias a todos por su presencia, es un poco crítico, pero teníamos que agradecerle, gracias a todos por sus preguntas. Gracias por ver el video.